Esto se llama ADM Solo pensar en perderte Las mil décimas se vuelven horas Contigo siempre voy a morirte Y mucho más no estamos a solas Cuando nos falle la memoria Solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos crecen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estira Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y cuando nada de eso pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte de noche Eres la pintura más bonita Tanta belleza que me explica En la ducha mojadita Si salimos fino exquisita Y en los parches donde no se quitaron los planes cambiaron Era perro y me amarraron, el corazón me robaron Cusun necesario, me hace sentir millonario Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos llenan y la piel ya no se estigue Cuando lo único que empecé sea lo que hicimos en vida Y cuando nada de eso pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas he presido Y cuando falle la memoria solo queda en las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estigue Cuando lo único que empecé sea lo que hicimos en vida Y cuando nada de eso pase Eres el amor de mi vida